Y de Puebla para el mundo Yo soy Sophie y los papis R.A.S.I.T. Ella es amanecer, vuelo de libertad El hombre no lo ve, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar Cada cual va a sufrir, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir con el lenguaje del alma Amar y vivir en contra de la palabra Porque duele más amar que vivir El tiempo ha de ser que marque su final Que se dirá de aquel que vaya contratemporal Amar y vivir en contra de la palabra Amar y vivir en contra de la palabra Amar y vivir en contra de la palabra Amar y vivir en contra de la palabra